¡Hola Kirvinautas! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos con Kirby Planet Robobot y estamos en la segunda parte del Coliseo, bueno es decir, yo he dividido el Coliseo en dos vídeos, me he quedado aquí, yo sigo jugando pero hemos hecho el parón y ahora empezamos con el segundo vídeo. Y bueno pues nada, he tenido la suerte de poder coger de nuevo el Kirby Voodoo y como siempre agradecer todo vuestro apoyo con los likes, los comentarios, compartir vídeo, ya sabéis que nos anima, nos motiva y nos ayuda así que por favor no dejéis de hacerlo. Y dicho esto vamos allá, continuamos nuestro ascenso por el Coliseo, nuestro siguiente rival pues va a ser otro boss, nos vamos enfrentando aquí en una contrarreloj contra todos los bosses. Ahí tenemos un vigilante robótico, el que le está cayendo la del pulpo ahí con el veneno, por ahí, por adelante, por atrás, por abajo, por todos lados. Le estamos dando por todos lados y si tú explota ya lo que quieras, que total. Y ahí tenemos a Edo Amo, vamos allá, seguimos la misma técnica, el veneno le hace mucha pupa a este, le hace mucho daño. Ahí venga eso, retrocede, retrocede, chin pum, fuera. Otro menos, vamos allá, siguiente, siguiente, estamos on fire, estamos on fire, bunkers, también otro que va a recibir de lo lindo. Venga, vamos allá, a ver si, ahí, a ver si consiguió soltarle el charco de veneno debajo de sus pies. Perfecto, fuera, otro menos, fuera, 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 que no te quiero, solo quiero veneno, solo quiero veneno. A mi Kirby Voodoo, y ahí le soltamos el chorro, directo a los ojos, eh, que no, no, no está viendo nada, está desconcertado, dice, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado? Y ahí está, fuera. Tal como llega, se va. Y con esto acabamos otra pantallita más. Primero ahí tenemos unas cerecitas, pero creo que no, 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 no tenía, no tenía nada que recuperar, así que, fush, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, a por el siguiente. Este siguiente posecillo ya va a ser un poquito más fuerte, eh, ahí tenemos de nuevo a Mecha Knight, pero en su versión mejorada, es el Mecha Knight Plus. Si está revoloteando, pues el charco de veneno no le alcanza, ¿no? Pero, bueno, ahí vamos con nuestro... ¡Ey, no, no, no! ¡No, ven aquí, venenito, ven aquí! Ahí está, ahí está. Y aquí vamos aquí con nuestro Surf, eh, este sí que le va haciendo daño. ¡Revolotea Kirby! Vamos allá, ahí, bien, bien. Ah, no llegamos, no llegamos. Lo ha pensado bien, eh, para que no lleguemos. Pues nada, es solo cuestión de tener un poquito de paciencia hasta que se ponga a nuestro alcance y ya está. Le soltamos el golpetazo, eh, de veneno de Kirby Voodoo y Chimpún. Ahora entra en la segunda fase, ahí con esta garra en la cola, en plan escorpión. Ahí, ahí, venga. Pero a nosotros nos viene bien porque... ¡Ay! Me ha pegado, me ha chafado. Corre Kirby, corre, recupera Kirby Voodoo. Quiero decir que a mí ya me viene bien porque es más zonas en las cuales podemos pegarle. Lo que pasa es que también me pega a mí. Estoy ahí demasiado en sí misma pegándole. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, yo estaba flotando para esquivarte! ¡Hombre, eso no es justo! Venga, de nuevo, Kirby Voodoo. A ver, ahí te soltamos un poquito de veneno. Vamos ahí dando golpes. Poco a poco, poco a poco. Ahí, plus, plus, plus. Toma, toma, toma. ¡Ay, la sombrita! Vale. Ahí le damos. ¡Oh, qué bien, eh! Ahí, eso, tú disparas hacia adelante que yo, mientras tanto, por la espalda te vamos machacando. ¡Ay, Voodoo, 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 Voodoo! Vale, fuera. Voodoo mío. Ja, 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 ja. Ya está, ya está. Es que esto es muy rápido, eh. Esto es muy rápido. Bueno, pues ya está. Jefecillo vencido. Nos vamos a una nueva zona y recogemos pegatina, hacemos el cambio, nos tomamos el, 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 ya lo diría, iba a decir el batido, pero no es un batido. Eh, la bebida energética esta. Y recuperamos el tomate ahí, en un por si acaso. Vamos a dejarlo. Y ahora, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos al Presidente Hallman. Que lo va a dar todo, lo va a dar todo en este combate en el Coliseo. Presidente Hallman. Vamos allá. Bueno. Este va revoloteando, así que lo vamos a ir poniendo por ahí abajo y dándole con el chorro. ¡Guau! Vale. Venga, recuperamos nuestro Kirby Voodoo. Ahí, despacito, despacito. Ay, no te me muevas. ¿Por qué te me mueves? Ahí no llegamos. Bueno, bueno, bueno. ¡No, no, mi Kirby Voodoo! Pero ahora no puedo bajar a por él. ¡Corre, corre, corre! Bueno, estrellita, para allá, para ti. Pero, no, no, ahora no te me cambies de fase. ¡No te me cambies de fase! Yo quería recoger mi Kirby Voodoo. ¿Por qué me hacéis esto? Vale, ahí está. Vale, perfecto. Ahora, Kirby Voodoo recogido. Vamos a soltar ahí un chorro. Al, 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 digo, al Presidente. Al guardaespaldas ese también. Ahí. Venga, chorrete, chorrete limpio. Ahí sí, sí que creo que, que estaba posándose. Y además pasa por ahí y hace daño. Ahí, bien, zaska, zaska. Bien, bien. Venga. Oh, ya se ha ido. Bueno, no pasa nada. Toma ya. Vale. Vamos allá. Una nueva etapa del Presidente Harman. Va bastante rápido, eh. Va bastante rápido. Ahí no le damos porque está al fondo. ¿Hacia dónde? Vale, hacia el otro lado. ¡Ta, ta, ta! ¡Corre, Kirby, corre! Venga, vamos allá. A ver si llegamos aquí deslizándonos en una ola. Bien. Ahí te tiramos un poquito de veneno. Esquivamos. Vale, 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 vale. No importa que los billetes estén ahí tapándonos la... ¡Oh! Ha saltado el charco de veneno. Venga, vamos a comprarlos de nuevo aquí al Kirby Voodoo. Toma, toma, toma. ¡Ay! Vengan, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Perfecto! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale. ¡Wow! ¡Qué estrés! Es que no quiero perder aquí mi Kirby Voodoo que va muy bien. Me está saltando. Y... Vale. ¡Eh! Ha caído ahí en el veneno. ¡Ja, ja, ja! Y con eso ya entramos en la siguiente fase. Porque ha caído de cabeza en el veneno. En el saltito. Y le ha hecho el último toque que le faltaba para cambiar de fase. Vale, ahí ya... Desintegre lo que queda, desintegrar. Eso sí, nos quedamos en la esquinita. Esperando. Y ahora vamos a por él. Bueno, no, todavía no. Que se nos mueve. Se va a mover ahí al otro lado. Bueno, esperamos. Uf, esto... Esto... Venga, aquí de nuevo el veneno. Iba a decir, esto es más de esperar que otra cosa. Porque como no para quieto... Como no para quieto... Venga, vamos a soltar aquí un chorro. Estupendo. Ah, bueno. Yo pensaba que... Pensaba que con el veneno... Ya he perdido. Ya he perdido mi Kirby Voodoo. Pensaba que con el veneno iba a romper a los... A los misiles estos, pero no. Y encima voy y me quedo sin el veneno. ¡Hala! Pues toma, estrellazo limpio. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Pues hala, te fastidas. Ahí está. No necesitamos al Kirby Voodoo, pero... Me gusta llevarlo. Me gusta llevarlo. ¿Qué ha pasado, Presi Calman? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues aquí tenemos... Mira, vamos a tomarnos este tomate. Porque ahí tenemos otro tomate. Dos pegatinas. Ahí, tomatito. Y en esta ocasión tampoco tenemos... Para recoger habilidad de Kirby. Porque no nos va a hacer falta en esta pantalla. Y contra este jefe no nos hace falta la habilidad de Kirby. Kirby, porque ya Kirby mismamente se convierte en Halabarda, este. Y vamos allá. A pegarnos de nuevo contra Sueño Estelar. Ahí está preparándose. Y el combate es igual que contra el jefe final del juego. Venga, a dispararle y a esquivar. A dispararle y a esquivar lo que nos vaya lanzando. Poquito a poco, poquito a poco. ¡Oh, ya me ha pillado! Poquito a poco. Vamos, vamos. Ahí, esquivamos. Bien, bien, bien. Ahí sí, vamos. Vamos derrotando a las cosas que nos tiran. Pues también va bien. Porque nos van dando a veces estrellitas para nuestro marcador de ataque especial. Que nos aparece de vez en cuando en la pantalla. Y ahí tenemos estrellita. ¿Veis que ha aparecido ahí justo abajo a un ladito de la nave de Kirby un marcador? Pues eso es nuestro indicador de ataque especial. Que se va rellenando ahí según vamos recogiendo estrellas. Y podemos soltar el ataque especial A. Ahí está. Que le hace más pupita. Venga, venga, vamos, vamos. Estoy un poquito concentrada. Estoy un poquito concentrada porque no quiero que me pegue demasiado. Venga, 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 venga. Vale. Y ahora vamos dando vueltas así alrededor de él. Mientras vamos disparando. Ahí, esquivando el rayo. Mientras disparamos. Taca, 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 taca. Esto también... Esto lo hice también en... Al final del juego. ¡Un corazón! Sí, tiene forma de corazón el agujero ese. Pero no invoca nada bueno. Invoca a Pedro los gigantes. Venga, sigamos, sigamos. Y... Vale. Uf, esa ha estado justita. Esa ha estado justita al esquivar. Vamos. Ya le queda muy poquito. ¡Ya, ya, ya! Vale, no. Se ha malado. Vale. ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Primera fase. Primera fase. Porque esto aún no ha acabado. Esto aún no ha acabado. Recordad que este jefe tenía varias fases. Bueno, pues venga. Aquí entramos a por la segunda fase. Se ha convertido en esta esfera ahí con esa manecilla arriba. Y que hay que hacer por lo mismo de antes. Dispararle mientras esquivamos. ¡Uf, qué susto me ha dado de cerca parecido! Venga, vamos allá. Dispara, dispara, dispara. Ahí. Le van saltando trozos. Que hay que también esquivar. Que si no, nos pegan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No te voy a dar descanso alguno. Sin piedad, sin piedad. Vale. Esto hay que esquivarlo. Y esto lo podemos romper. Podemos quitarnos de en medio a esos misiles. O esquivarlos. Llega un punto en que es más fácil esquivarlos que no intentar romperlos. Porque no vamos a basto de tantos que nos manda. Pero, claro, si conseguimos romper alguno, nos van dando esas estrellitas para recargar nuestro ataque especial. Vale, ahí van más piezas volantes. Perfecto, esquivadas. Bien, bien. Ya le queda menos de la mitad, ¿eh? A ver, vamos a ver si nos ponemos ahí por el agujereo de la A. Venga, sueño estelar. Ya va quedando poquito. Venga, dos trozos más. Esquivamos por ahí. Perfecto. Nada, menos de un cuarto de vida le queda. Menos de un cuarto. A ver cómo esquivamos la H. Y vale, bien. Ay, ahora empieza a sacar ahí los taladrillos estos. En plan arañita. Pero nada, nada. Le queda muy poco, le queda muy poco. Sin descanso, sin descanso, sin descanso. Vamos, 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 vamos. Y ahí está. En plan to loco al final. Y ahora tenemos ahí... Con esos morritos así en plan de gato. No me digáis que no es kawaii. Lo que pasa es que es un poco psicópata el bicho este. Muy bien. Muy bien. Pues venga. Entramos aquí... En una nueva fase de sueño estelar. A dispararle de nuevo. Sin piedad. Mira, mira, mira cómo abre la boquita. Ahí, para aspirar. Venga, cuenta atrás. Ahí es el 5. Bueno. Hay números que son más difíciles de esquivar que otros. Ahí nos empiezan a aparecer cosas raras. Eh, una veleta. Vale. Veleta fuera. Y nos da un montón de estrellitas ahí para recargar nuestro indicador de ataque especial. Ahora tenemos ahí un 4. El 4 es fácil. Nos colamos ahí por el medio. Y todo esto sin dejar de disparar, eh. A ver. Por ahí llega un compás. Bien. Venga, compás. Explota. Explota, compás. Explota. Explota. Vale. Ahí explotó. Y un montón más de estrellitas. Ahí tenemos un super mega ataque especial. Vale. Esos 3 es bien esquivados. Venga, va, va, va. Ahora tenemos un reloj. Un reloj que tiene el mismo aspecto que Sueño Estelar. Solo que este muerde. Venga, explotado. Y estrellitas al poder. Seguimos disparando a Sueño Estelar. Vamos. S2. Y por ahí. Bien. No, espera. Ay, 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 ay. Para de girar. Ahí, perfecto. Venga, ahora nos va a sacar otro nuevo juguetito. Que es una bombilla. Venga. Ahí, bombilla fundida. Y un montón más de estrellitas. Y otro mega ataque ahí que le soltamos. Y kim pum, katapum. Fuera. Da hasta penita ahí con esa carita tan kawaii. Pero no os dejéis engañar, eh. No os dejéis engañar que este boss tiene muy mala leche. Y ya está. Sin pum. Aquí se ha acabado el coliseo. En menos de 20 minutitos. ¡Victoria! ¡Wiii! Y luego pues nada. Bueno, nos dan ahí las etiquetas que hemos... Digo, las etiquetas. Las pegatinas que hemos ido recogiendo. ¿Qué iba a decir? Que esto es una contrarreloj. ¿No? Os podéis superar a vosotros mismos. Ahí, las veces que queráis. A ver cuán rápido sois capaces de pasaros el coliseo. Y ahora, como ya nos hemos pasado la historia. El de Metanai y el coliseo. Se nos desbloquea el verdadero coliseo. Y ahí lo tenemos. Se ha desbloqueado el verdadero coliseo. Y esto pues lo haremos ya en el próximo episodio. ¿Vale? Porque también sacaremos el verdadero coliseo. Sí. Así que como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!